buenos días a todos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a mostrar cómo sembrar para la redundancia de las semillas de la planta suculenta senesio rosario para poder propagarlas aunque está la manera muy fácil de hacerlo por esqueje pero en el caso de las semillas me parece una manera interesante porque en el caso de un esqueje pues vamos a lograr ser que sea igual a la planta madre pero por semilla podríamos encontrarnos con una variante entonces de eso esa es la idea de este vídeo entonces esta punta que está aquí la puntita es de la semilla entonces lo que vamos a hacer el sustrato fue previamente humedecido entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a introducir cuidadosamente así y la vamos a apachar no tiene que estar enterrada a mucha profundidad porque la semilla es muy pequeña entonces y no nos va a no nos va a germinar entonces la manera de tener éxito aquí es que como no sabemos el estado de las semillas entonces debemos de sembrar la mayor cantidad posible porque si nos va bien puede ser de que germinen todas las semillas que no siempre es así hay un porcentaje en el cual algunas semillas van a germinar y otras no entonces mientras más tengamos en la maceta más probabilidades tenemos de de que nos germine entonces yo por lo pronto voy a voy a colocar aquí voy a colocar otra maceta entonces aquí después las vamos a dejar en un lugar fresco que no haya sol directo y como con la planta madre mucho cuidado con el con el riego para que no se nos no se nos pudran las raíces o atraiga hongos esta planta también es atacada por el pulgón entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso entonces ahorita les voy a mostrar el otro método bueno que estamos en la planta y el otro método sería este dejar que caigan así como estas que están aquí aquí presionarlas un poquito aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que caiga así como aquí vamos a presionar un poquito vamos a agregar agua y dejamos y que solita solitas germine o las que vayan a germinar estando ahí así como esta que está aquí de hecho como esta germina en en invierno tiene una gran cantidad de semillas entonces tenemos que aprovechar porque para que que germine para para que de flores la planta tiene que ser las circunstancias tienen que ser óptimas y parece ser que esta planta está en ese punto esto así así es como se ponen las las hojitas las hojitas cuando tiene algún problema esta no lo tiene pero en el caso de estas hojas y les voy a decir algo no es que las hojas estén muertas sino lo que tenemos que hacer es ver cuál es el problema y cuando el problema sea resuelto estas hojitas van a van a ponerse redonditas otra vez como las que están a la par entonces no vamos a creer de que ya se murió el esqueje y lo vamos a tirar no veamos cuál es el problema y esto se va a arreglar entonces regresando colocamos así las semillas y a esperar que dios nos conceda si no es que todas la gran una gran cantidad de semillas germina entonces eso es todo que dios todopoderoso me los bendiga y los cuide y si él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante hasta luego y